¡Yes! Cuidado con bajar la guardia, porque esta asesina atacará por donde menos lo pienses. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás, ah? En la galería. ¡Estás loca! ¿Qué cosa? ¡Eres a la mansión! No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!